Yo vengo a agradecerle al MOP, primero la acción que desarrolló, y a la municipalidad, a la administración municipal, porque a pedido del MOP fueron a cerrar efectivamente los accesos a la acera y a las zonas verdes. Vengo a agradecerles como abuelo, como padre de familia, como vecino del Cantón de Pérez Cedón, y vengo a solicitarles algo más. Además, esa acera no tiene las condiciones para que pueda la gente transitar tranquilamente. Si nos acogemos a lo que dice la ley 7600, lamentablemente a esa acera le faltan algunas condiciones para lograr que las personas con alguna discapacidad puedan transitar por ella. Yo quiero invitar a los señores y señores regidores y al alcalde municipal que analicen la posibilidad de meterle mano a esa zona. Sé que eso es una vía nacional, no es municipal, pero así como en esta oportunidad atendieron el llamado y la necesidad del CONAVI de cerrar esa vía, les invito a que por favor hagan algo para que esa acera sea realmente utilizada para lo que corresponde, para que las personas transitemos ahí sin ningún problema. De esta manera, el abuelo del niño fallecido en julio del 2023 frente a Casa Ande en San Isidro del general Miguel Ángel Cartín estuvo en la sesión municipal del 1 de octubre con el fin de agradecer el apoyo al proyecto de cierre de los accesos frente a la escuela 12 de marzo. El vecino del cantón dijo que, tras la muerte de su nieto, hizo las gestiones en el MOP para que se tomaran acciones y así lo hizo el CONAVI, quitando el ingreso vehicular a esta zona. Su participación se da luego en los comentarios en redes sociales, algunos a favor y otros en contra de este cierre. Al respecto, tanto la presidenta municipal Andrea Herrera como el alcalde Manuel Ceciliano aclararon que el cierre de los accesos se mantendrá y a pesar de que algunas personas presentaron hasta recursos de amparo al respecto, no fueron ganados y dieron la razón al CONAVI. Se le solicitó que se hicieran los estudios para ver la viabilidad de que los vehículos pudieran ingresar a los parqueos de las escuelas, el LANDE y los otros lugares que hay ahí, las casas de habitación. Y ya, de todas formas, el CONAVI, el MOP, nos contestó que no es viable, que ya hay recursos de amparo fallados a favor de las obras que están sucediendo en la zona y somos totalmente respetuosos de eso. Creo que eso es para circulación de personas, no de vehículos. Por lo menos actualmente está condicionado para eso. También que casi que al principio de nuestra entrada como regidores vino el COSEVI a exponer un plan de seguridad vial para el cantón y recuerdo que dentro de las inversiones que estaban previstas es para la escuela 12 de marzo porque ya se había visualizado que había mucho peligro para quienes circulaban por esa acera, especialmente los niños y niñas y padres de familia que van y vienen al centro educativo. Entonces hay que revisar cuáles son las obras que estén contempladas porque posiblemente haya mejora de aceras, redes de seguridad, ¿verdad? Pero sí creo que deberíamos revisarlo a ver cómo está el tema. Pero quiero aclarar que nosotros no le pedimos al MOP que abriera nuevamente para acceso de vehículos. Es muy importante recalcarlo. No es fácil venir a conversar de un tema como este, donde claramente ya se sabe la situación que se vivió en su momento y es un dolor que se cargará por siempre. Igual en algún momento sé que los padres del niño dijeron que por favor el tema ya se dejara de lado porque la situación es bastante dolorosa. En su momento, por parte o en acuerdo a las gestiones que se fueron solicitando y como usted lo acaba de decir de su persona, el consejo anterior había solicitado que se tomaran medidas al respecto y ahí fue donde empezaron las coordinaciones tanto con el MOP como con CONAVI porque eso es una ruta nacional. En el caso de nosotros como municipalidad siempre velamos por la protección, por la seguridad de las mayorías y en este caso las personas que andan a pie son las más indefensas. Algunas personas tal vez han tenido un tipo de incomodidad, pero bueno, o pensamos en el tránsito de las personas que pasan ahí o de quienes están constantemente o pensamos en otras cosas, pero las cosas se pueden solucionar. Y en este caso, pues como municipalidad, también de la mano con estas otras instituciones, hicimos un aporte, ellos pusieron los materiales, nosotros pusimos la mano de obra y con mucho gusto lo hicimos. Y lo hicimos con ese objetivo, con el objetivo de poder colaborar ya después también de dos sentencias que se habían generado, lo que usted mencionaba ahorita, se generaron dos sentencias, hubieron dos recursos de amparo que quedaron sin lugar, donde siempre imperó la seguridad de las personas. Y pues sobre esa línea vamos a seguir trabajando. Por lo que el cierre frente a la escuela, 12 de marzo se mantiene y además posteriormente se sumará otro proyecto de movilidad segura del COSEBI.